Fíjese a usted que la diabetes cada día deja de ser más una enfermedad de la tercera edad, una enfermedad de adultos mayores, porque cada vez son más los jóvenes y sobre todo los niños los que lamentablemente la padecen. Y así es, hay que recordar que esto es responsabilidad y completamente bajo el control de los padres se puede solucionar una buena alimentación y mantenerlos activos. Por esta que le presentamos es la investigación de hoy miércoles de David Martínez. Bueno, ahorita tengo 13 años y me detectaron diabetes a los 6 años. Y fuimos al doctor y después yo me quedé afuera y me dijeron que pasara. Y me dijeron, no, tienes diabetes, vamos a ir al hospital y te vas a quedar ahí unos dos días. La modificación en el estilo de vida de los mexicanos, una alimentación rica en calorías y grasas saturadas, junto con una prolongada y cada vez más recurrente en actividad física, han producido un incremento en los casos de diabetes en nuestro país. En los últimos 10 años, a partir de los 9 años, ya hay niños que tienen este problema. La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por un aumento de los niveles de azúcar en la sangre, debido a la ausencia o el defecto de la producción de insulina. En los niños hay dos tipos principales de diabetes. La más común, de tipo 1, que presenta la incapacidad del organismo para producir insulina. Y del tipo 2, cuando el páncreas produce más insulina de lo normal. Si nosotros vemos que los niños tienen obesidad y que tienen sedentarismo, también vale la pena hacer sus análisis para estar seguros de que no tienen elevada la glucosa. Al principio, me daba un poco de pena, porque, bueno, no pena, pero me incomodaba que todos preguntaran, y que cuando alguien preguntara, todos hacían bolita en mí para preguntarme y querían ver todo. Eso me incomodaba un poco, pero ahora ya tengo la bomba, entonces, pues, me da muy igual. Las últimas estadísticas de la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud revelan que existen alrededor de 176 millones de personas en el mundo con este mal, de las cuales el 45% son pacientes menores de 18 años. En 2020 se prevé que México alcance la cifra de casi 15 millones de diabéticos. Los padres deben estar muy atentos para detectar a tiempo los síntomas que podrían salvar la vida de los pequeños. Puede ser porque a lo mejor tiene mucha sed, porque está comiendo más de lo que debe de comer, porque tiene cansancio, inclusive cuando orinan, si dejan en el retrete, dejan gotitas de orina, se ven azucaradas, se ven pegostiosas. Ante el aumento de los casos de diabetes infantil, instancias como el Instituto Mexicano del Seguro Social han establecido programas de ayuda informativa para que los padres mejoren la calidad de vida de sus hijos. Aquí sería cambiar sus hábitos alimenticios, obviamente sería una dieta especial, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su actividad física, y se harían cambios en cuestión de alimenticios más que nada. El tratamiento para atender a niños diabéticos es variado y depende de las condiciones particulares del pequeño paciente. Sin embargo, su atención puede resultar muy costosa en términos económicos para los familiares. Sí implica un gasto, porque los niños tienen que estarse haciendo comúnmente una prueba para medir la glucosa. Si utiliza un frasco de insulina, ahora se utiliza mucho inyectores tipo pluma. Un artefacto de estos que tiene 100 unidades costará alrededor de 150 pesos. Sin embargo, los padres deben saber que sus hijos diabéticos pueden llevar una vida como la de cualquier otra persona, siempre y cuando se tengan los cuidados adecuados. No tienen límites, son personas normales, como cualquier otra persona que no tiene diabetes, y pues que se cuiden, porque puede que a veces les arte, como a mí también ya me he hartado, pero bueno, no me gustaría saber que alguien se muriera porque no se cuidó. David Martínez Huerta, TBC Noticias.